¡Eso! 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 ¡Eso es un gano! ¡Eso es un gano! ¡Eso es un grano! ¡Prima y las mentiras! Y para el compa, Nelson Díaz, del Coyul, Oaxaca ¡Y échale! ¡Y échale! Y para el compa, Nelson Díaz, del Coyul, Oaxaca Y para el compa, Nelson Díaz, del Coyul, Oaxaca Y para el compa, Nelson Díaz, del Coyul Y para el compa, Nelson Díaz Y para el compa, Nelson Díaz, del Coyul, Oaxaca Y para el compa, Nelson Díaz, del Coyul, Oaxaca